Baja, 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 que esto no baila, pique con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina, lo gozala Chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el lo que te traigo con guaco, lo me ña y el loco es un muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style, regala voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita, siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina, lo gozala Chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el lo que te traigo con guaco, lo me ña y el loco es un muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, 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 hasta que la música apare, baja, 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 hasta que las luces se apaguen. Shout out, feel the sound, always dance around, montadita en la barra. Pa' que vayas calentando los motores, bájate y voltea pa' que te enamores. Esta explota, manda más que un frac, no te cambio por nada. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila Pitbull con Paulina, lo gozala Chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y el toque te traigo con guaco, lo me ña y el loco es un muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Cuando empiezas a bajar, la pista toda se raja, y es que no hay piso que aguanta cuando tu cuerpo trabaja. Baja, baja, mami. Baja, pum, 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 pájalo enseguida. Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida. Baja, pum, pum, pájalo enseguida, mi vida. A medianoche llegó la magia y que todo encaja, encaja. Supe que tú eras mami, no te puedo dejar ir. Como cabrera en primera que todo lo ataja y batea. Baja, pum, 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 pájalo enseguida. Ese pum, pum, que marea, marea. Baja, pum, 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 pájalo enseguida. Como una gota gotea. Yo soy tu quijote, tú mi dulcinea. Ay, pásame el capote pa' ver quién te torea. Contigo bailando en la pista. El mejor bailarín corea. Yo soy tu quijote, tú mi dulcinea. La veo bajando, ella quiere que la vea. Que la vea. Oh, oh. Ella quiere que la vea. Ella. Sola, baja, sola, solita. Solita se baja. Oh, oh, oh. Sola, baja, sola, solita. Ella, solita se baja. Súbete a la mesa, ponte los tacones. Que se vayan todas las preocupaciones. Suéltate el cabello, mueve la cadera. Yo te pago todo, guarda esa cartera. Baja, baja, hasta mañana. Baja, baja, baja. Como hace Rihanna. No pierdas el tiempo que ataca. No te quedas más remedio que bajar. Baja, baja, baja. Que esto lo baila. Pique con Shakira. Lo baila. Shaky, 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 shaky. Lobos a la chiqui, el gordo y la placa. Toda la semana. Y el ton que te traigo con guaco. No me caigo con su cacho. Con guaco. Baja, baja, baja. Y agacha y ataca. Que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Yeah. Baja. Agua, lluvia. Ruh, 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 ruh. Cinco estrellas, papá. Baja. 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 Gracias.